Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el windsurf y sobre todo esta nueva modalidad, el windsurf con foil o windsurf foil como se llame El otro día el sábado se celebraba este reto, el Lanzarote Foil Challenge, el reto de hacer la vuelta a la isla de Lanzarote Y hoy vamos a hablar con uno de sus organizadores, en este caso Esteban Nieto, que han considerado todo un éxito La prueba y también me gustaría que conociéramos y conocer yo también un poco las particularidades de esta modalidad que ha llegado para quedarse Y que está cambiando todo el panorama de la VL y del windsurf Sin más dilación, empezamos a hablar con Esteban Nieto Esteban, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Bien, ¿con agujetas todavía o no de agujetas? No, ya recuperados más o menos bien Sí, vale, pues vamos allá ¿Se puede considerar un éxito? Sí, sí, la prueba ha sido un éxito De la gente de partida, solo seis pudiera muy dura Las condiciones de viento hubo una parte muy difícil Solo seis pudieron acabarlo Pero vamos, hasta los que no pudieron acabar Todo el mundo estaba encantado La noticia ha salido, está viendo uno en resumen, hasta en Canadá Han publicado la noticia del éxito de la primera vuelta Al campeón que fue un brasileño, dice que en Globo Televisión Que es la televisión más importante de Brasil Y van a hacer un reportaje específico Porque todo el mundo ha flipado con el concepto Y lo dura, fueron 220 y pico kilómetros Que navegó unos más, unos menos Por los zigzags que hacía cada uno Pero sobre 220 kilómetros Nueve horas y media sobre la tabla Fue una pasada La verdad que sí De todas maneras, estas cosas yo creo que cuenta con el encanto de la imagen Vamos a ir ahora viendo imágenes La compañera Laura nos va a ir poniendo imágenes Y tú lo vas viendo Tú decías, tú participaste Aquí estamos viendo No sé si al final, ¿cuál fue la dificultad? Porque tuviste que abandonar Porque a lo mejor hay momentos que era de poco viento, de mucho viento Sí, la regata, bueno Desde el día antes El viernes en las inscripciones Empezaron algún contratiempo Que venían varios franceses Y estuvieron probando ahí el viernes en Marina Rubicón Y después dejaron la tabla escondidita Debajo de la pasarela del pantalán Lleró la marea y rompió dos foils Madre mía Eso nada más empezar Pero bueno, después buscamos la manera Salimos Había bastante viento desde por la mañana en Playa Blanca Que era uno de los miedos Que en la bocadina por la mañana no hay viento Pues había un viento estupendo Salimos muy rápido el primer tramo hasta el Golfo Que esa es, por ejemplo, imágenes de la llegada al Golfo Y después del Golfo Cuando salimos hasta la Santa Ahí fue muriendo el viento Y cada vez había menos viento, menos viento Y la verdad que íbamos Bueno, algunos de los franceses Que la verdad que a los pobres les pasó de casi todos Y Rafa, otra persona Se quedaron ahí un poquillo rezagados Y los que íbamos en el grupo un poquillo más adelante Íbamos, nos pasaba Cogías la racha buena Te ponías adelante Después la cogía a otro y te pasaba Íbamos todos bastante cerca Pero ya llegando a la Santa Si habíamos pasado a las Malvas Llegando casi de Nésar a la montaña del Picacho Pues por ahí seis consiguieron llegar Y tres que estábamos casi en la Santa Y otros tres que venían por detrás Nos quedamos Hay que pensar que vaya muy despacio Sí, claro Necesitas un viento mínimo para despegar Entonces, a veces incluso Aunque el viento esté muy flojo Si te pones a favor de una ola Y remas un poquito Pues despegas Pero hubo veces que no Que no había manera Y encima había bastante corriente Con el cambio de marea Y hubo eso Que nos tuvimos que retirar varios en la Santa Y solo seis consiguieron pasar hacia arriba Y eran, al final Como eran los cabezas de carteles Estaban los favoritos Los favoritos Pero después había otra gente Que bueno, que sí eran buenos Eran todos Uno que es el campeón de España juvenil Que la verdad que íbamos con él El hombre iba bastante bien Pero nosotros íbamos ahí Bastante cerca Y de hecho yo mirando Porque teníamos un dispositivo De seguimiento de la regata Que podías ir viendo Y bueno, todavía se puede consultar en la web Y íbamos ahí pegados varios Y la verdad que él Le cuadró la raya Que le dio para llegar hasta la Santa Y llegó justo Que iban a hacer la siguiente salida Y llegó, se reenganchó Y los que no habíamos llegado Pues ya la organización tuvo que decidir Que era peligroso Porque íbamos con barcos de seguridad No íbamos a tener toda la flota disgregada Por toda esa costa Y nos tuvimos que retirar Claro, la verdad que no sé si estos Los profesionales o los campeones No sé si también Esto implica también No sé si es una preparación física O esto al revés Elimina esfuerzo físico Hombre, el foil La prueba esta la hemos planteado Como prueba de O sea, de nueve horas Gracias al foil Que una vez que vas volando Y si el viento no es Ni demasiado flojo Ni demasiado fuerte No es tan exigente físicamente Por eso aguantas nueve horas Haciendo deporte fuerte Pero no cabe duda Que el campeón del mundo El que quedó segundo Está en una forma tremenda Se nota la diferencia Y nosotros los locales Que navegamos un poco por hobby Y cuando tenemos algún ratito Pues se nota la diferencia Y además Según van pasando etapas Pues ellos siguen fuerte Y uno se va viniendo un poco abajo Siempre lo vio en Dunker Pero eran como tíos fuertes Es un deporte también Casi como de gimnasio Bueno, y de hecho Yo hablaba con El que salía ahí Con la Vela Negra Que es un lituano Y era un tío de dos metros Y debe pesar por cien kilos Y decía Porque iba delante mío Y lo vi Y cómo yo planeaba Y yo me quedaba ahí Que me costaba Claro, él dice que Él entrena Bueno, viene también mucho A Tenerife y a Canarias A navegar, a Tarifa Pero también En donde entrena En Lituana En su país Entrena mucho en un lago En mar y en un lago Y en ese lago Dice que nada más Con muy, muy poco viento Entonces están muy acostumbrados A ver la raya venir Colocarse perfecto Para que te cargue la raya Y a salir planeando Aquí en Lanzarote Al revés Aquí nosotros Nos sobra viento Por suerte Y por desgracia Y tú ves una raya Y así no coges esta Coge la otra O sea, no te quemas Tanto físicamente Lo que estás más Sin embargo después Cuando sube el viento Sí que la gente de Lanzarote Con viento fuerte Pues está acostumbrado A la ola Al viento y todo Y ya se viene un poco arriba Pero vamos Con el viento límite La verdad que se notaba De diferencia Como este tío tan grande Puede planear Y a mí me cuesta una barbaridad A veces que estabas ahí Lo pensaba Pero lo que has dicho Regatista lanzaroteño De exceso de viento Igual cuando llegan las regatas Que tienes que ir No sé si estás tan acostumbrado Las regatas de vela ligera Que tienes que estar dentro No moverte y tal Me imagino que es más complicado No lo hemos hecho tanto Me decías que Incluso hubo pique Pero en un principio Si es un reto Me decías Vamos a intentar llegar todos juntos Pero luego no Había una competición No, lo que se hacía De llegar juntos Era como la vuelta Por medio O sea, de seguridad y demás Había que Íbamos con varios barcos Entonces iba un barco Por delante de la flota Otro cerrando la flota Otro por la costa Otro por fuera Más alguno de apoyo Entonces Hacíamos como tramo Del primer tramo De Pelliguera al Golfo Para que se hacía una llegada En el Golfo En cuanto llegó el último Volvimos a salir Del Golfo a La Santa Ese tramo no puntuaba Pero también hicimos una salida Íbamos todos juntos navegando Pero ya fue aflojando el viento Y uno de los franceses Que era el más pesado Se iba quedando atrás Otra persona Que tenía un alero más pequeño Se fue quedando un poco atrás Entonces Y teníamos como un tiempo Llegamos a La Santa Y hubo eso Pues los cuantos Que nos quedamos casi Pero no llegamos Pues ya la receta Tuvo que continuar Entonces Navegábamos juntos Para Por seguridad Y se hacían tramos Y aparte para tener Una clasificación De los seis tramos Hacíamos después Un resultado Por los puestos Concibidos en los cuatro tramos Que puntuaban Pero después En cada tramo Y en las salidas Y la gente iba picada Bueno Yo estaba el campeón del mundo Gente que es campeón De Sudamérica Campeón del mundo juvenil O sea Era gente bastante buena La que vino De los mejorcitos que hay Y todos iban A muerte De hecho ya Cuando empezaron a tener Dos o tres resultados Bueno Por ejemplo Los que nos retiramos Nos incorporamos en las cucharas Entonces Te digo como anécdota En el tramo En las cucharas Playa Onda Se metió en medio Entre el que iba primero Y el que iba segundo Entre el alemán Y el brasileño Se metió en medio Uno de los que se había retirado Y sobre la marcha El otro quejándose Ahí al comité El barco No, este no puede puntuar Y yo no, claro que no puede Pero sabes Que iban con un nivel De competitividad Y de hecho El que quedó segundo Que es el campeón del mundo La verdad que muy bien El hombre estaba encantado Con la prueba Vio ballenas bajando de dórsulas Le encantó la prueba Pero también se le notaba Que él venía aquí Como campeón del mundo A arrasar Y no Hubo otro que le ganó Y se le notaba picado Venían Bueno Y tuvimos otra gente Muy top Que hasta el último Hasta dos o tres días antes Decían que venían Y la conclusión que sacamos Es que no vinieron Porque ellos ya vieron El nivel de los otros Y querían tener Bueno Hubo uno El campeón que era italiano Que fue campeón del mundo Hace un par de años No vino al final Porque él quería tener La vela ya Del prototipo del 2022 Que lo tienen Pero la marca decía que no Que todavía no lo podía Usar Porque todavía no ha salido Oficialmente Y cosas así De la competitividad Que había Vamos Sí, sí, sí Que ahí La gente cuando se mete No hay esos niveles Y sabían que la regata Pues era algo diferente Y iba a tener repercusión Entonces todos querían Dicen que si voy Voy a quedar en los primeros Para ir peleándose Con los locales No Luego hablamos también De la repercusión Y de la proyección turística Que puede tener Pero vamos a hablar un poco También a ver si también Laura puede volver a poner Las imágenes Le digo para Ilustrar un poco También al telespectador Que no conoce mucho ¿Cómo es el funcionamiento? Porque evidentemente Lo que hace es No sé si El foil lo que hace Aprovechar O sea, sube Sin ningún movimiento técnico Es decir Cuando coge una velocidad El foil en realidad Es la misma tabla de windsurf Bueno, ahora tiene una forma Un poquito más cuadrada Porque se ha visto Que funciona mejor Pero esa guía Que se ve larga Una guía suele ser Más o menos de un metro 95 centímetros Y lo que tiene debajo Es como una T Entonces de nada Que coge un poco de velocidad Pues esa T Que es como Una ala de avión invertida Entonces que coge Un poquito de velocidad Ya se despega Y se convierte ya Como en la propia Una segunda tabla de abajo Si, lo que pasa Que es muy pequeñita Bueno, hay diferentes tamaños En función de Para más o menos viento Y diferentes formas Que giran más o menos Entonces Bueno, lo que tenía El Jeff Foil Y lo que tienen todos estos Esto El foil en realidad Lleva muchos años De los años 70 Bueno, el Jeff Foil Debe ser de los 70 O de los 80 Pero ya de esa época Ya habían barcos de vela Y tal que se les ponía Pero la verdad Que tecnológicamente No estaba muy desarrollado Y cuando la Copa América No sé Hace dos o tres ediciones Cuando hubo un pique muy potente Entre los suizos de Alinji Y los americanos de Oracle Entonces ya Pusieron barcos Catamaranes con foil Entonces ya Sube muchísimo de velocidad Navega con muy poco viento Y ahí hubo un desarrollo tecnológico Del que el resto de clases de vela Se han aprovechado Entonces en el Whistle Por ejemplo Pues había Whistle con foil De hace muchos años Pero no tenía mucho éxito Y ahora ya Pues bueno Es una pasada Especialmente Aquí en Canarias En Hawái En sitios así De condiciones ideales Pues hay gente que lo hace Pero es que después Tenemos que tener en cuenta Que la gran mayoría De practicantes En Francia En Alemania En muchos países Donde la realidad Es que no tienen las condiciones Que tenemos aquí O sea A lo mejor en invierno Tienen viento Pero con un frío Que pela Y en verano En todo el Mediterráneo O incluso Pues no sé Al que iba a Baleares O a Valencia En todos estos sitios Tienen un viento Casi todos los días Pero 8 o 10 nuditos Que con el foil Vas volando Y vas estupendo Con una tabla de windsur De las de antes Pues la verdad Que tenían pocos días De navegación Entonces eso ha hecho Que se dispare otra vez Que el windsur Incluso había Había bajado un poco Y ahora hay otra vez Un boom tremendo La tabla esta Que han elegido olímpica Para las próximas olimpiadas La de 2024 Que es la que llevan Varios de los participantes Que se han visto Es IQ foil Se le llama Al modelo ese específico Hay lista de espera De meses Para comprar una tabla de esas Entonces a lo mejor Un regatista olímpico Aquí tendría que buscar Zonas no de mucho viento Casi En Lanzarote O buscar en Canarias Donde Este año como saben Que han hablado O han estado En Marina Rubicón Bueno hubo aquí en Arrecife Pero en Marina Rubicón Hubieron más clases Aquí estuvieron los 470 Y alguno más Y abajo estuvieron Y estuvieron De RCX Que es la disciplina actual De windsur olímpico Y de IQ foil Gente ya O sea gente que ya no se ha clasificado Para las olimpiadas de Japón Y que O que van empezando nuevo Y gente joven Y bueno Pero no sé cuántas Bueno Pero muchísimas tablas Habían ya Desde este año Todo el invierno Entrenando aquí en Lanzarote Porque han visto que Se está armando una Se está armando una buena Con lo de Abela Han visto que Tiene unas condiciones ideales Para navegar Que navegas todos los días Que si quieres viento Menos viento Te vas En Playa Blanca No pues Quiero menos viento Me voy más a Papagayo Quiero más viento Me voy más a Almoranza Fuerteventura Quiero más ola Me voy y subo de Pelliguera Para afuera Entonces tienen en un campo de regata Muy cortito Tienen de todo En Gran Canaria Por ejemplo También navega mucha gente Pero sales del club náutico De la federación Bajas hasta la zona Allá donde pasas todos los barcos Es una hora subiendo y bajando Aquí sales Y en cinco minutos Estás en unas condiciones ideales De navegación La verdad que Lo hablamos con gente Que es una pena Que aquí hay unos Aquí bueno No solo el Windsor O sea Cualquier deporte de mar Náutico Es que O sea Yo no digo que se le quite nada A cualquier otro deporte Que todos se lo merecen Y todo el mundo Aunque la imagen sea De que tenemos unos medios De tal Todo el mundo pasa penurias Para organizar un evento Pero es que en el O sea Lanzarote debería estar Volcada al mar Mucho más de lo que está Y debería tener Muchas más condiciones Muchas más rampas Muchos más sitios Donde la gente pudiese Eso hay una eficiencia Tremenda de infraestructura Hombre gracias a Dios Tenemos muchas playas Pero sí De infraestructura Pues está el casino O el club náutico Como es ahora Pero al final Es una sociedad privada Entonces hay gente Hacen actividades Y hacen mucho La verdad Los que más hacen Después está ahora La escuela de Playa Blanca Está funcionando muy bien La de Andrés en Puerto Calero Está funcionando Pero el cable Que a ver si Creo que ahora Vuelven a abrir Pues el cable Se quedó con la vela latina ¿No? No, no El cable también Hacen bautizos Y cosas así Sí, sí Tiene ese trisular De deportes náuticos Yo personalmente La verdad que Se hacen cosas Pero No sé Yo creo que El cable de la fermina Sería un Sí A ver si Lo importante Desarrollarlo A ver Eso la verdad Que tenía unas posibilidades Muy buenas A ver si Si por fin acaba de salir A ver si sale Vale Porque lo has dicho Varias veces Y está el tema De lo de Que turísticamente Porque yo Lo que te iba a decir Digo Lanzarote no solo tiene eso Lo que dices Sino además Lanzarote tiene la belleza Porque el agua de Lanzarote La claridad de la luz Por ejemplo Cuando yo hablaba Con el gomo Organizador En este caso Del quemado La ola de Lanzarote Tiene una ola bonita Es un color bonito Y entonces Por eso decía yo La importancia que tiene Y vamos a hablar Turísticamente ¿Qué proyección puede tener esto? Porque me imagino Que las imágenes Que tú estás diciendo Me imagino que En Brasil Lo fliparán Bueno Y en Brasil En Brasil Digo porque lo que Estabas diciendo La repercusión Que ha tenido la regata Estamos todavía empezando Todavía no ha salido El vídeo resumen Todavía no ha salido Un montón de cosas En el telediario Incluso nos dijeron Que lo iban a poner Todavía no lo han puesto Pero O yo no lo he podido ver Pero bueno Que hubo un interés De medios muy importantes Y en el resumen Que por ahora Nos va llegando día a día Ha salido hasta en Canadá ¿Sabes? En países que lo flipa O en Brasil Que le hago una entrevista Que siendo realistas Ni Canadá Ni Brasil Creo que sean El objetivo De Emisiones turísticas De Canarias Pero incluso Bueno En toda Europa Ha sido una pasada En la aplicación Que llevamos de seguimiento Íbamos hablando Con la persona De esta aplicación Y nos dijo Que ha tenido miles de seguidores Y en montón de países Entonces la verdad Que ha tenido un éxito Y todo el mundo Ha visto Pues no sé Yo un poco Por hacer una analogía El Ironman Cuando empezó Nosotros fuimos En los años 90 Ayudando Nos poníamos con las tablas Para que Porque la gente De la Santa Que lo organizaba Tenían hasta Un cierto miedo De que Nadando de amanecida A casi 4 kilómetros A ver si a alguien Le va a pasar algo Después no Ahora la prueba Ha crecido Y es una prueba Mucho más profesional Pero también empezaron Con pocos medios Pidiéndonos favores Entre clubes y demás Y mira el Ironman Lo que es ahora Esta prueba también Ha generado una expectativa El Windsor No es ni mucho menos Un deporte mayoritario Como es el triatlón O correr y salir en bici Que al final Eso Pero ha tenido Muchos seguimientos Y en muchísimos países Toda la gente que vino Hasta los que tuvieron Percance Que se les rompió el foil Que no pudieron terminar Que rompieron cosas Todo el mundo Estaba encantado Y diciendo Cuenta con nosotros Para la próxima Queremos volver Habrá segunda Habrá segunda edición Esperemos Nosotros tenemos mucha ilusión La verdad La idea sería Seguir así O en plan ya Pasarlo más competición La idea Hombre Una cosa que hemos hablado Y que queremos hacer Es meter más clases Ya O sea Clases con foil Porque tienen que ser Clases rápidas Para que lo hagan Más o menos En esas horas Pero meter más clases Más clases con foil Incluso el caito olímpico Que también va con foil Y que de ello Van rapidísimo Y ciñen muchísimo También meter Y hacerlo ya Un desafío De cualquier tipo De barco con foil Incluso nos llamo Hasta gente de Catamarán De Hobicay Coño queremos hacerla Digo Pero es que la diferencia De velocidad Nosotros vamos a tardar Antes los Hobicay eran rápidos Pero ahora ya Nada que ver Un NACRA todavía El NACRA olímpico El NACRA también tiene los foil El NACRA lleva foil Lo que pasa que yo no sé Si el NACRA Va volando Pero muy bajito Entonces toda la costa oeste Que hay bastante ola Yo no sé si ellos van a O sea van a ir tocando Demasiado el agua Pero yo creo que sí Se puede intentar Y darle así Una vuelta de tuerca A la prueba De un reto Entre diferentes clases Lo que pasa es que ahí Ya también tenemos que Claro Ahora nosotros Agrupamos la flota Volvimos a salir También era porque teníamos Cuatro barcos siguiendo Y alguno más de prensa Y demás Entonces lo importante De esta primera edición Era la seguridad Teníamos que acabar Que no se nos perdiese nadie Y la seguridad Por encima de todo Ya si le damos Una vuelta un poco Más competitiva De algunos de los Que iban primero Pues se quejaban un poco Del tiempo de espera A lo mejor no sacaban Diez o doce minutos Hasta que llegaba el último Para volver a salir Al final estaban Yo qué sé Dieciocho o veinte minutos Esperando Pero claro Eso en seis etapas Pues se quejaban un poquillo También yo creo que de todas maneras Aunque tú lo puedas hacer Mucho más rápido Un campeón del mundo Llega un momento En que tiene que parar A comer Porque bueno Tú puedes llevar tu mochila Con agua Electrolito y cosas así Pero en un barco Pues sí Tú puedes ir en un rato En un rumbo Más o menos cómodo Y te vas comiendo Una fruta O te vas echando Una barrita energética Pero con la tabla volando Que el peso es mínimo Yo creo que ahí tienes que parar Como mínimo Entonces ahí le tenemos Que dar una vuelta Estas cosas serán puliendo Con la Pero yo creo que el reto Está en eso Y no solo tablas de Windsor Sino además más clases Vale Última pregunta ya Que nos vamos Antes lo has comentado Pero yo no sé si Me da la sensación Me lo decía una amiga Que vivió siempre en Costa Teguise Desde que vio nacer La urbanización Y me decía Que ella recuerda Las cucharas En los años 80 Que casi no había espacio Para pasar por la arena Porque toda estaba llena de velas Y digo Joder Es verdad No sé si ahora están más organizados Pero digo Y tengo la sensación De que antes veía más Más velas en el mar No sé si estamos En un momento No tan bueno Del Windsor Hombre lo que hablábamos antes El Windsor Empezó en los 70 El boom fue en los 80 Y en los 90 Que fue Pues todo el mundo Además La tabla de Windsor Era en el coche Y era una pasada La gente que había Después ya a partir del 2000 Empezó a bajar Ahí yo creo que Tiene unos contratiempos Que es Empezaron otros deportes Con una curva de aprendizaje Más rápida El Windsor Se tarda bastante tiempo En aprender Empezó el kite Ahora está el wing Que es como una cometita de kite Pero que llevas en las manos Y también va con foil Entonces Todo eso Cuando tú desmontas Y recoge Pues la tabla de Windsor Entre que es un poco cara Aunque los otros Tampoco son baratos La verdad Después cuando desmontas Tienes el palo o la bota A bajar la tabla Que es grande Tienes mucho Arma todo este carro Necesitas un coche Así todos los que hacemos Win aquí Pues tenemos O coches grandes O furgones Entonces Tiene unos ciertos contratiempos A la gente que le gusta O sea Mucha gente del Windsor Se pasó al kite Pero cuando está el día bueno De Windsor Cuando hay olas buenas Viento bueno Todo el mundo aparece Como que es un deporte Que la verdad Que engancha bastante Pero si es verdad Que la gente Un poco se ha repartido Ahora hay gente haciendo win Hay gente haciendo kite Hay gente haciendo Windsor Y si es verdad Que no había Tanta gente aprendiendo Creo yo También hay aquí en Lanzarote Pues tampoco había Muchas facilidades Está en lo que decíamos antes En el que lo podía hacer El bautizo Pero tampoco había Una escuela así tanto Para progresar y seguir Y después están Las escuelas de Costa de Guise Pero que están Un poco más enfocadas Al turista Alquiler material turista O cursos de perfeccionamiento Al turista Ahora Con la pandemia Si se han puesto Un poquillo las pilas O han buscado también El mercado local Y han hecho bonos Y han hecho cosillas La verdad que Lo están haciendo bastante bien Porque Porque a todo el mundo No le ha quedado otra Que reinventarse Pero si es verdad Que el club nuestro El Club Charco En su momento estuvo Cuando inició El Marina Colón Con la escuela de Windsor La llevaba al club Hubo también Algún contratiempo Y demás Pero ahí aprendieron Cientos de personas Después ha venido Un momento De venirse abajo Y ahora yo veo Que otra vez Hay un montón de niños Aprendiendo Otra vez Hay un montón de gente Que quiere aprender Cuando estamos haciendo Windsor con el foil En Playa Onda En Matagorda En Costa Dice A la gente le llama la atención Eso de que te ve llegar Con la tabla Porque no ven lo que está Debajo del agua La testa Y ven la tabla volando Y todo el mundo se queda Se llama muchísimo la atención Y eso aquí Que es un sitio pequeño Pero te digo Que lo que nos dice la gente Todo el Mediterráneo Y todos los lagos Y toda la costa De todos los países europeos Del norte Está siendo una pasada Sí, que se va a desarrollar más Y va a ser casi No el futuro Aún así Lo que hablamos al principio En Canarias en realidad Hay viento, ¿sabes? Entonces también la gente Sigue con la tabla De Windsor normal y corriente Que tampoco muera El Windsor de toda la vida Sí, no, no Eso seguirá estando Seguirá, ¿no? Esteban, ha sido un placer Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Bueno, ya han escuchado Esteban Nieto En este caso Bueno, pues ha hablado De ese reto De ese Lanzarote For the Challenge Que, bueno Llegaron seis Del total de participantes Pero bueno También porque Bueno, hay unas condiciones Particulares Y también por no disgregar Mucho el grupo Pero sí es cierto Que lo que ha dicho Tiene repercusión mediática Estamos ante Un fenómeno Que Lanzarote También debe estudiar Para dentro de su No solo panorama deportivo Porque es una oferta Que los locales pueden hacer Y la verdad que Esa es la suerte De vivir en Lanzarote Sino también turísticamente Esa imagen Que ofrece De lugar sano Un deporte limpio Con nuestros escenarios Como es el mar Y la verdad que Yo creo que Tanto esto Como el fenómeno Que se está dando También como lugar Para la vela ligera La verdad que Lanzarote Tiene que tomar nota Me imagino que los dirigentes Ya lo saben Lo que pasa es que A veces las apuestas También pueden ser Más decididas Y seguro que Por ejemplo Una de las cuestiones Que ha dicho Esteban Y que es notorio La falta de rampas Infraestructuras Ya que también Se tenga más posibilidades Pues seguro que La gente irá viniendo Y seguro que Nos consolidaremos más aún Como un destino De vela Y en este caso De windsurf y con Foy Nosotros nos despedimos Pasen una feliz tarde Y en este caso